Buriticá, lugar ancestral llena de grandes historias que marcan el pasado de nuestros ancestros, su forma de vida a través de la agricultura y la extracción del mineral. Hablar de Buriticá es hablar de gente humilde, trabajadora y emprendedora, de gente rica no solo en oro, sino en tradición y cultura. Esta es una historia que les vamos a contar a través de la voz de aquellos que narran con amor y sentido de pertenencia aquellas historias de nuestro municipio, de nuestro queridísimo municipio de Buriticá. Eduardo Varela, conocido como el fotógrafo, y Fernandina Londoño, conocida como la profesora. Son unos esposos de Buriticá quienes a través de su historia de amor nos conectan con el pasado y llenan de nostalgia nuestros días, al recordar una época donde el amor era puro y basado en el respeto. Yo vine de Frontino en el año 1967 como profesora del Colegio Santa Gema. Y recién que llegué al primer negocio donde entré fue al negocio de mi amor. Así comenzó su historia. Tenía una tienda de abarrotes y yo entré a conseguirme un libro, ¿te acordás amor? Un lapicito. ¿Y quién es ese muchacho? Ese muchacho es un muchacho que la mamá no le deja conseguir novia, no se preocupe. Con el pasar de los días se fueron enamorando. Y prontico por ahí como a los 8 o 15 días, mi amor empezó a pararse allá en la esquinita del atrio y a mirar para el colegio. Y dije, Fernandina, quiero hablar contigo. Di el sitio y la hora. Pero les tocó pedirle permiso al cura. Yo me fui para donde el padre a decirle que Eduardo me había dicho que quería conversar conmigo, que si me permitía conversar en el colegio. Eduardo Varela tenía una barra de amigos un poco locos y desordenados. Un día fueron a darle una serenata a Fernandina. Y qué serenata, hasta desató su primera pelea. Los muchachos amigos míos hicieron mucha bulla y funcionaban y quebraban botellas y hubo un cierto desorden. Ahí, bueno, vinimos. Al otro día, ayer un amigo al colegio me dijo, profe, ¿cómo le pareció la serenata? Y yo le dije, groseros. Sin embargo, la clave del amor siempre será el respeto. Tengo que respetar mucho a Negra porque quiero que sea mi esposa. Y así fue. Realmente el noviazgo fue de un año. Un año, no falté un día. Todos los días me hacía visita, me llevaba regalos y empezamos a preparar el matrimonio. La boda. Y hace 50 años ya que nos pasó eso. Nuestro municipio tiene grandes historias y anécdotas y su gente siempre estará dispuesta a contarlas. Así que los invito para que vengan y conozcan el hermoso municipio de Urítica y se deleiten con todas las cosas que tiene para ofrecerles.